Un año más el Ayuntamiento de Jubrique saca o muestra todas las actividades de verano que vamos a ir realizando en el pueblo, con todos aquellos que nos visitan, niños, mayores, intentamos hacer un poquito actividades para todo tipo de edades. Sí me gustaría en principio agradecer de antemano la colaboración de Alberto, el dinamizador, de Fran, de Guadalinfo, de Raquel, la dinamizadora también deportiva, y los concejales también nuestro, Iza, María José, Paco, porque es verdad que ellos trabajan en el Ayuntamiento como todos sabéis, pero si no fuera por su colaboración fuera de su ámbito laboral, pues tampoco se podrían realizar estas actividades, porque serían muchas horas. Pero bueno, dicho esto y ese agradecimiento que yo creo que hay que decirlo obviamente, pues bueno, os quiero recordar algunas de ellas, ya veréis el cartel ahora, el cartel con todas las actividades que tenemos, que yo creo que si no es el año que más, ahí andaremos con las actividades que realizamos, pero sí me gustaría hacer hincapié en varias de ellas, porque este año, por ejemplo, vamos a irnos al Festival de Ojeando, con los amigos y compañeros de Ojean, si es verdad que va a hacer para mayores de 18 años, pues como sabéis, un festival de música, y vamos a ir el viernes 13 de julio, ¿vale? Así que todos aquellos que queráis, pues seguro que será un bonito recorrido por un festival que tiene tanto relevancia en Ojean. Obviamente el día 14, el siguiente día, tenemos la cuarta edición de Noche del Paso Doble. Este año tenemos el honor de tener a la banda de Campillo, una banda de música de Campillo, y la de Jubrique, obviamente, y seguro que nos delitarán con unos pasodobles, y la plaza se llenará y lo pasaremos estupendamente bien. También me gustaría centrarme, obviamente, en nuestra verbena de verano, ¿no? En la verbena que tenemos aquí el 28 de julio de este año, y que, bueno, pues que invitamos a todos aquellos burriqueños y visitantes, pues a pasar una noche de verano, pues agradable, y en compañía de todos nuestros vecinos, vecinos y visitantes, como he dicho. También hacemos referencia, obviamente, a la fiesta del agua, ¿no? El día 10 de agosto, que más o menos lo hacemos clausurando todas estas actividades de verano, pues tenemos, como todos bien sabéis, hinchables, toboganes, y todo relacionado con la fiesta del agua, como el nombre dice. Y el día 11 tendremos un teatro, ¿vale?, que ya quisimos hacerlo la Semana Cultural, pero como llovió y el tiempo no nos acompañó, pues lo suspendimos, y obviamente, pues aquí están, ¿no? Van a venir el día 11, y se titula Un rodaje muy teatral. Seguramente que nos encantará todo, es para todos los públicos, y nos lo pasaremos, seguro, muy bien. Y para finalizar y dar dos pinceladas más, pues también este año haremos el Encuentro Juvenil en la Escribana, que está por determinar la fecha, porque lo hacemos conjuntamente con varios municipios y vecinos, pueblos vecinos, y una visita que haremos también a los encuentros de arte, perdón, de nuestro pueblo amigo y vecino de Genaguacir, que este año, pues tiene su otra edición de los encuentros de arte, y obviamente tenemos que ir a que nos enseñen, pues, todo aquello que están haciendo durante este año. Bueno, se me olvidaba de que este año veréis también que hay unas actividades que le llamamos Guada Vacaciones, que va referido a Guadalinfo, que la ha preparado también nuestro compañero y amigo Frank, el dinamizador de Guadalinfo, que en ellas consiste Iniciación a la Robótica, que va a estar muy bien, porque hemos adquirido un robot, el cual se programa y demás, que ya lo veréis, y seguro que os gusta a todos los que os guste el tema de informática y robótica, Diseño 3D, Repasar Inglés Jugando, y Periodismo TIC, que va relacionado con las nuevas tecnologías. Bueno, esto es un poquito un avance y la presentación de estas actividades de verano, me quiero enrollar más, espero que os guste, que lo disfrutéis, y no olvidéis inscribiros en el Ayuntamiento, por favor, para que podamos organizar y preparar todas las actividades con el mayor cariño posible, como siempre. Un saludo y os espero ver a todos este verano por aquí.